Un saludo cordial a cada uno de ustedes hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Qué placer estar otra vez aquí en el programa de meditación, todos los viernes a la misma hora. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros por una simple razón. Estamos vivos, respirando. Si usted me está viendo, debe darle gracias al Señor, ya sea un día entre semana o cualquier hora de la noche, porque hay muchos que nos ven de noche, tal vez después del trabajo, en una situación difícil de la vida, o quizás usted, como en muchos otros casos, nos está escuchando en alguna radio o de alguna manera se está transmitiendo este programa y estos temas reciba usted las bendiciones del cielo. Y si tiene alguna situación difícil, créame, créame que el Señor no miente. Bajo sus alas estarás, dice la Biblia, seguro. Así que confiemos en el Señor de que si las cosas no van tan bien, no quiere decir que Él nos ha ignorado o nos ha dejado. Sencillamente está permitiendo el desarrollo de nuestros caracteres. Y aquellos que están aquí hoy y conscientes de la vida en el Señor, gracias por acompañarnos. Empezamos con el siguiente pensamiento. Está en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1. Miren lo que dice la Palabra de Dios para nosotros hoy. San Juan capítulo 1. Dice versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo, definitivamente que no hay ninguna excusa, especialmente de los que profesamos ser su pueblo, el seguir siendo los mismos, seguir con la misma forma de vivir. Es imposible seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque el que creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros también, sin Él nada de lo que fue hecho, ha sido hecho. Así que Él es el único que puede hacer las cosas. Tener a Dios, tener su Espíritu, tener a Cristo en nosotros, involucra victoria, involucra creación, re-creación, re-nacer otra vez. Es increíble como mucha gente dice que está en Cristo, y sin embargo, siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos celosos, los mismos envidiosos, los mismos ladrones, claro ahora bajo el nombre de religión, pero siguen siendo los mismos. El genio, el carácter, la actitud. Muchos hoy día están cansados cuando el Señor nos ha dicho cómo recibir el santo día. Y es la falta de tener a Cristo, es la falta de tener el poder de Él, el poder creativo. Sin Él, nada hubiera sido hecho. San Juan 1.3 Es por Él que todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué entonces no puede o no le dejamos que nos haga de nuevo? Con esto en mente, hermanos, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe para deleitarnos, disfrutar este banquete espiritual que tenemos preparado en esta hora. Bienvenidos nuevamente y nos arrodillamos para pedir la bendición para nosotros en esta ocasión. Oremos. Amatísimo Padre, gracias por Jesucristo. Él es el poderoso, el gran Dios hoy, el que tiene el poder de hacernos, de destruirnos, de formarnos, de recrearnos, de darnos vida, de llenarnos de esa energía divina y continuar hasta que seamos semejantes a Él. Te reconocemos, oh Dios. Agradecemos por Jesucristo nuestro Salvador y gracias por su sangre. Gracias porque resucitó. Gracias porque está vivo. Está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Oh querido Jesús, creemos en Ti. Te aceptamos. Declaramos Tu poder sobre nosotros y por lo tanto, haz de nosotros lo que debiéramos de ser. Tus hijos, Tu imagen, Tu gloria, Tu poder. Oh bendito Dios, así como Tu Hijo creó todas las cosas al inicio, puede hacerlo también en nosotros, en nuestra vida, todos los días, cada momento. Bendice a Tu pueblo, bendice a los que nos escuchan en diferentes países, lugares, hogares, viajando, trabajando. Señor, a Tus hijos, donde quiera estén y cuando quiera, escuchen este tema. Tu nombre sea glorificado. A Ti te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos vivos. ¡Qué bendición! Yo tengo problemas. Me imagino que usted va a tener alguno. Pero los problemas son como un imán que acercan al Señor. Son la escuela del estudiante. Los problemas son el camino a la mejoría. Los problemas son el medio para ver nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras faltas. Los problemas, en realidad, son bendiciones. Son bendiciones que el Señor permite para hacer de nosotros lo que no hemos logrado ser. Y una vez logrado esa posición, esa experiencia, ese desarrollo, el Señor nos permitirá otras bendiciones a través de mayores y grandes problemas. Bendito el nombre de Dios. El tema de hoy está en el libro de Gálatas y lo titulo, Sean como yo. Interesante título. Sean como yo. Hemos estado siguiendo la serie de Gálatas por el mensaje de 1888. Una serie interesante, una serie donde nos revela el verdadero Jesucristo. El Cristo que la cristiandad, que el protestantismo ha perdido. De hecho, la iglesia misma había perdido a Cristo allá en 1888. Todo adventista deberá saber esto. Todo cristiano deberá saber que en aquel entonces Dios utilizó a dos grandes misioneros, a dos grandes pastores llamados Jones y Wagoner, unidos con Helena de White y otros grandes hombres de aquel entonces. Pero cuando Dios mandó su mensaje, fue rechazado. El tema de hoy, Sean como yo. Pareciera mostrar mucho ego, mucha gloria, mucho orgullo. Pero qué bonito sería, queridos hermanos, el que usted pueda tener la autoridad de decir, Sean como yo. Pero verdad, muchos nos apedrearían, nos criticarían decir tales frases. Pero así es, el tema se titula, Sean como yo. Un tema muy interesante, profundo. Espero que estén listos, listos para recibir la bendición y aplicar la bendición y practicar la bendición y experimentar la bendición. Así que donde quiera estén, digan amén, aleluya, gracias Señor por tu palabra. Vamos a ir al libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Hoy vamos a leer varios versículos, porque así lo pone el tema. Pero en realidad voy a enfatizar uno de todos en este libro. Este libro que se llama Las Buenas Nuevas del Libro de Gálatas por el Pastor Wagoner, mensaje de 1888, nos cita en el tema de hoy, desde el versículo 12 de Gálatas 4 hasta el versículo 20. Así que vamos a leer todos esos versículos y luego sacar la lección de hoy. Vamos hermanos, sacuda la Biblia, prenda el celular, la computadora, la tableta, haga lo que tenga que hacer o saque la memoria de estos versículos, porque hay que estudiar, hay que estudiar. No venga a estos programas nada más por recibir el sábado, por perder el tiempo, o pasar el tiempo, o disfrutar el tiempo. No, 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 no. Sáquele jugo a esto. Por eso es que ya con los años que tenemos involucrados en este ministerio, hoy con autoridad les puedo decir, los que llegan a este programa es gente que le gusta estudiar. A la gente que le gusta ser entretenida y estar riéndose y sencillamente que le estén justificando sus males, sus pecados y sus caracteres que piensan que así se van a salvar, no vienen a estos programas. No siguen nada de lo que tenga que ver con la verdad profética. Nada. Pero si usted está aquí, usted es uno de los nuestros, usted es uno de los que estudia, profundiza, analiza, toma notas, subraya, y claro que sí, vive, practica y sobre todo comparte. Muy bien, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 12 al 20, dice la lectura de hoy. Hermanos, os ruego, pongan mucha atención, queridos hermanos. Hermanos, os ruego, sed como yo. Guau, 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 alabado sea el Señor. Voy a volver a leerlo. Ni siquiera he empezado a leer todos los versículos y ya estoy impactado. Vamos hermanos, saque su Biblia, saque su Biblia, sacúdala, sacúdala, lea la, estudia, subraya, tome notas. No, 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 el video no está regresando, lo estoy repitiendo. Lo estoy repitiendo. Tome notas. Estos temas no se dan en cualquier esquina y la verdad raramente lo da alguien. Es más, entre en el internet o busque alguna serie sobre Gálatas, aparte de 1888 a través de Wabonery Jones, solamente va a encontrar tal vez algún tema de Miguel Martín y de algún otro que raramente se escucha. Así que si no lo escuchó aquí, no lo escuchará en ninguna otra parte. Hermanos, dice Pablo, os ruego, os ruego, os suplico, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que por flaqueza de la carne os anuncié el Evangelio al principio. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Jesucristo. ¿Cómo lo recibieron? Sobrayen. Como a un ángel de Dios, como a Jesucristo. ¿Dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Porque yo, yo, yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Hele, pues, hecho vuestro enemigo diciendo la verdad. Me fascina. Cada vez que leo la palabra la verdad, indiscutiblemente que Dios inspiró el título de este programa y de este ministerio, la verdad. La verdad profética. La verdad actual. La verdad que salva. La verdad que ilumina. La verdad que instruye. La verdad que es Jesucristo. Dios, ¿quién más es la verdad? Claramente, entonces, encontramos en el versículo 15 porque está, pues, puesta bienaventuranza. Porque yo os doy testimonio que si pudiera haber, hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Qué, pues? He convertido a vuestro enemigo diciéndoles la verdad. Tienen celo de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Bueno y ser celoso en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quería, cierto, estar ahora con vosotros y mudar mi voz, o sea, quedar en silencio porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estos son los versículos que este libro cita con respecto a el tema de hoy. Muchos puntos, hermanos, pero de estos versículos quiero decir lo siguiente. Pablo estaba enfrentando una situación tremenda, terrible, decayente en el caso de los gálatas. ¿Quiénes eran los gálatas? Los gálatas eran gentiles que se habían convertido gracias al ministerio de Pablo, gracias al don de Pablo, gracias a la capacidad de Pablo, gracias a que Pablo reflejaba el Evangelio, la gracia a Dios. Ellos eran sus hijos, por eso dice hermanos, hijos míos, hijitos míos, para ser más específico. Él, en el tema anterior, aprendimos, estaba preocupado porque ellos no sólo habían dejado el verdadero Evangelio, se habían alejado de Dios, sino que ahora estaban mezclando su manera de interpretar las cosas con la religión del Evangelio y el mundo, y ahora se habían vuelto peor que los paganos. Gálatas 4, versículo 10 y 11, claramente Él dice, estoy preocupado por vosotros. Pero luego hermanos, Él les dice, me he vuestro, vuestro enemigo por decirles la verdad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces en los programas, en los temas, en las presentaciones, a veces entramos y nos vamos desanimados, porque uno dice, pero yo no recibí ningún ánimo, solamente regaños, amonestaciones. Y la verdad es que la verdad duele, la verdad toca el problema, la verdad siempre va a encontrarnos donde estamos. Pero por decirles la verdad, dice Pablo, me he vuestro, me he vuelto vuestro enemigo. Entonces les pregunto, queridos hermanos, ¿nos hemos vuelto su enemigo por decirles la verdad? La verdad es la verdad independientemente de quien lo diga. Y aquí va la primera enseñanza, hermanos, la primera enseñanza de estos versículos. Noten que Gálatas 4, versículo 12, pone como plataforma el título de nuestro tema. hermanos, os ruego, sed como yo. ¿Qué autoridad de Pablo es decir, sed como yo? ¿Y quién era este yo que estaba pidiendo a los demás que fueran como él? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de los pastores? ¿Quién de los ancianos? ¿Quién de los líderes? ¿Quién de los miembros? ¿Quién, quién, quién tiene el valor y la autoridad de decirle a los demás sean como yo? Sigan mi ejemplo. Lo tenemos. Yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo de que decir esa frase demuestra demasiado orgullo. Y sería condenable para muchos. pero qué precioso cuando alguien tiene la autoridad como la de Pablo de decir sean como yo sigan mi ejemplo. ¡Wow! ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Primeramente dejemos claro que Pablo dice que de los pecadores era el primero era humilde reconocía su debilidad su debilidad tanto espiritual física y en todo sentido como describen los versículos que leíamos sufría de tentaciones lo vemos en el versículo 14 tenía aparentemente porque algunos están de acuerdo y otros no pero el versículo el versículo 15 muestra que tenía un problema con los ojos con la vista y así vemos que él nos dice claramente en el versículo 13 que él predicó en medio de su debilidad o sea era un hombre débil y si todavía no me entienden cómo era Pablo deben de leer allá Romanos capítulo 7 donde claramente él dice miserable hombre de mí ese era Pablo y ese Pablo estaba diciendo sean como yo pero aquí es donde marca la diferencia de alguien como Pablo y alguien como yo o sea yo Miguel Martín aquí está la diferencia entre Pablo y usted aquí encontramos el factor que muestra la desigualdad entre lo que es y lo que dice ser aunque Pablo era un hombre débil aunque Pablo tenía problemas físicos aunque Pablo estaba en una situación que muy pocos quisieran tener Pablo se había convertido a Cristo Pablo había llegado hermanos a reflejar el carácter la imagen la gloria de Cristo tanto que el Pablo convertido miren lo que dice en el verso 14 como era como un ángel wow o sea queridos hermanos hay que estudiar como son los ángeles y Pablo dice que él era como un ángel de Dios como quien más era como Jesucristo esto lo estoy leyendo en Gálatas 4 versículos 14 claramente hermanos Pablo había tenido una conversión total era débil pero transformado era tentado pero victorioso tenía problemas físicos tenía problemas tal vez emocionales y psicológicos pero en Cristo todo se había solucionado y por eso es que el Pablo que dice sean como yo lo encontramos también en Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo ya no yo el débil el malo el inconverso el de mal carácter el celoso equivocadamente el criticón el creído el orgulloso y vivo ya no yo ese ya no vivía más vivo el yo vivo en Cristo Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí sólo los que logren una conversión radical completa tienen la autoridad de decir oigan hermanos sean como yo sigan mi ejemplo increíble tremendo bendito Dios es que es increíble queridos hermanos todas nuestras excusas excusas tontas excusas débiles excusas satánicas excusas carnales ¿de qué sirven? ¿en qué nos han ayudado? ¿a ser mejores? no pero cuando uno busca seguir el ejemplo de Cristo de Pablo de gente convertida y uno reconozca sus debilidades y deja de poner excusa lo único lo único lo único que puede ocurrir es un cambio a lo mejor es victoria sobre el pecado pero seguimos excusándonos en la carne en la debilidad en el pecado en la iniquidad es que no puedo y es que usted no entiende y es que usted no me ha visto y es que usted no está en mis zapatos y es que usted esto y es que usted lo otro cállese y deje de estar poniendo excusas por o para vivir una vida aprobada por Dios hermanos dejemos de poner excusas bendito Dios por nuestras mujeres cuántas veces usted ha dicho esta mujer ¿quién se cree? la enviada de Dios la mensajera de Dios la escuela de Dios la piedrita para pulirnos o viceversa el esposo los hijos del trabajo vaya usted a saber usted sabe cuál es la situación o circunstancia o la persona que de verdad prueba y desarrolla en usted su capacidad de mejorar ¿amén? ¿amén hermanos o no? sed como yo cuando Pablo no dijo eso hermanos el hombre tenía la autoridad porque él era un Cristo chiquito en la tierra era Dios en la tierra era un ángel en la tierra era un convertido en este mundo de debilidad de pecado de iniquidad de excusas ¿quiere ser como Pablo? yo me apunto yo sí si él pudo yo puedo repito apúntenlo si él pudo yo puedo wow se imaginan si el yo de Pablo pudo convertirse al yo de Cristo mi yo puede convertirse en el yo que Cristo quiere reproducir en mí y entonces podré decir sean sean como yo sigan mi ejemplo solo la autoridad de la conversión permite tal cosa comenta las buenas nuevas de el libro de Gálatas por el pastor Wawner comentando sobre los versículos dice así el apóstol Pablo fue enviado por Dios y por el Señor Jesucristo no habló sus propias palabras solamente la conversión podía permitir esto él era un mensajero portando un mensaje de Dios y no de ningún hombre la obra no era de él ni de ningún otro hombre sino de Dios y él era solamente el humilde instrumento el vaso escogido por Dios había escogido como medio para llevar su glorioso evangelio de gracia por lo tanto Pablo no se sintió confrontado cuando su mensaje fue despreciado o rechazado ningún agravio me hiciste dijo no lamentaba la labor que había hecho entre los Gálatas ni la contaba como pérdida aunque hubiese perdido mucho de su tiempo en ella sino que tenía por ellos o temía por ellos que su labor hubiese sido en vano en lo que a ellos concernía la persona que puede decir en su corazón no a nosotros o eterno no a nosotros sino a tu nombre da gloria debido a tu invariable amor y a tu fidelidad salmo 115 verso 1 no puede sentirse herida personalmente ni su mensaje es recibido o mejor dicho no puede sentirse herida personalmente si su mensaje no es recibido Pablo había sido convertido Pablo podía decir ser como yo porque el mensaje que llevaba era de Dios lo que él reflejaba era Dios lo que él predicaba era Dios no había momento para sentirse defraudado rechazado ignorado porque la verdad el asunto de los gálatas muestra como un líder convertido había perdido efecto en su pueblo eso podía desmoralizar pero no a los hijos verdaderos de Dios los verdaderos líderes los verdaderos ministros los verdaderos obreros aquellos que Dios ha llamado a estar al frente de su pueblo no deben decepcionarse ni desanimarse cuando aquellos a quienes se les predica no quieran seguir las instrucciones y pautas de Dios pero sólo aquel que sabe ser como yo tienen la autoridad de invitarnos otra vez a seguir en los pasos que uno sigue porque nuestra conversión es un testimonio poderoso de invitar a otros a seguirnos claramente entonces dice dice si en la página leí en la página 114 ahora estoy leyendo en la página 115 por algunas declaraciones ocasionales en este epístola podemos fácilmente conocer la historia de la experiencia de los gálatas y de la relación de Pablo con ella habiéndose detenido en Galacia por causa de su debilidad física les predicó el evangelio con demostraciones de espíritu y poder de manera que ellos contemplaron al Cristo crucificado lo aceptaron y fueron llenos del poder y el gozo del Espíritu Santo testificaron públicamente de su alegría y bienaventuranza en el Señor por la cual sufrieron persecución pero pero sin embargo dice aquí esto no contaba para ellos Pablo a pesar de su débil apariencia 1 Corintios 2 versos 1 al 5 y 2 Corintios capítulo 10 verso 10 fue recibido como el propio mensajero de Dios por causa de las gozosas nuevas que les había traído tanto apreciaba las riquezas de gracia que había abierto para ellos que hubieran estado dispuestos a donarle sus propios ojos para suplir su deficiencia entonces aquí concluimos que si tenía un problema físico con la vista y nosotros nos quejamos con un dolor de estómago todo esto se recuerda para que los gálatas vean de dónde habían caído al considerar su frialdad presente y para que comprendan el abnegado desinterés del apóstol en su solicitud por ellos él les había dicho la verdad una vez y se habían regocijado en ella no era posible que ahora se convirtiera en su enemigo por continuar diciéndoles la misma verdad pero hay algo más en estas referencias personales no nos imaginemos que Pablo estaba buscando simpatía al referirse a sus aflicciones y a los grandes inconvenientes bajo los cuales laboraba nada de eso ni por un momento perdió de vista el propósito por el cual se estaba escribiendo es a saber para mostrarles que la carne nada aprovecha sino que todo lo que es de valor y el bien proviene del Espíritu de Dios los gálatas habían empezado por el Espíritu Pablo era bajo bajo de estatura por naturaleza y de complexión débil interesante era chaparrito y aparentemente enfermo es que y como que aquí me va a salir un poco el orgullo lloren por mí porque debo morir a ese orgullo y a ese yo pero es que todo lo bueno viene en pequeño hermanos y la verdad es que bendito el Señor que que soy chiquitito y chaparrito ¿cuántos no se han burlado de los chaparros de los chiquitos de los que aparentemente son débiles Pablo era uno de ellos Lutero también era uno de ellos y es que los grandes aún en la política y en el mundo inventores y científicos eran chaparritos enanitos pequeños pero el cerebro en las manos de Dios los hace grandes interesante observación aquí que hace el pastor Wagoner Pablo era bajo de estatura por naturaleza y de complexión débil y estaba sufriendo de una aflicción especial cuando los conoció al principio aún así a pesar de su casi absoluta incapacidad les predicó el evangelio con tan grande poder que nadie pudo dejar de notar la presencia real aunque invisible que le acompañaba el evangelio no es de los hombres sino de Dios ahí está la bendición Pablo a pesar de las desventajas que tenía físicas emocionales espirituales en el sentido de que no no contaba con todo lo que todos tenían él contaba con lo que todos no tenían conversión Cristo la gloria imagen de Dios era Dios en la tierra en carácter en comportamiento en evangelio en ejemplo ¿por qué? porque era Dios en la tierra si Dios estuvo dispuesto a dar todo en su hijo por salvar al hombre ¿qué estaba haciendo Pablo cuando bien pudo haberse quedado en su casa? no veo me duele aquí tengo este problema ¿cómo voy a rogar a esta gente que no quiere más con el Señor? y ahí también ¿quién debo ser reprendido yo y ustedes? Pablo estaba dispuesto a dar todo a pesar de sus debilidades y los obstáculos que tenía para llegar a los gálatas físicamente como Dios dio todo por salvarlos por redimirlos y así yo debo dar todo por salvar al que se ha caído y la verdad es que cuesta especialmente cuando aquellos compañeros líderes la han regado pero feo y uno dice Señor pero ¿qué pasó? la verdad es que he llegado a la conclusión que está mal lo que hicieron está mal su caída está mal su pecado está mal el mal ejemplo está mal la desgracia que han traído pero aún así debo ser como Dios darles la mano levantarlos ayudarles a alabarse volver a los caminos y a la posición que el Señor los había puesto no dicen amen a eso así que querido hermano si has caído levántate querida hermana si estás en adulterio sal de allí ven a los pies del Señor es la hora de entender que debe haber un cambio radical cualquier vicio de alcohol de drogas de sexo algún vicio moral algún vicio que sólo Dios sabe el que tú tienes el que usted tiene este es el momento de venir al Señor otra vez si hermanos otra vez y cuantas veces sea necesario porque hoy podemos ser como Pablo Pablo de lo peor vino a ser lo mejor y en su peor condición dio lo mejor entendemos cuando él dijo sed como yo y saben porque ya debo terminar debo terminar debo terminar saben porque hermanos él podía dar todo por ellos a diferencia de Dios por ejemplo Dios es Dios él nunca fue hombre para ser Dios verdad él nunca fue pecado para entender el pecado por lo tanto Dios es Dios pero Pablo era Dios en carácter era Dios en gloria era Dios en la imagen en el ministerio que estaba teniendo y la manera en que él vivía pero a diferencia de Dios Pablo contaba con la experiencia del pecado o sea él entendía el pecador porque él había sido como ellos y lo dice Gálatas 4 versículo 12 y cierro hermanos os ruego sed como yo porque yo soy como vosotros solo el que ha estado en el pecado puede ayudar al pecador solo el que reconoce de donde viene puede darle la mano al que ha caído Pablo les dijo yo sé donde están porque yo era o soy en la carne como ustedes débil tentado pero sean como yo logren su experiencia en Cristo mis hermanos que el Señor bendiga su palabra ha sido un placer estar aquí con ustedes y mañana si el Señor me permite y nos da vida aquí voy a estar con el programa de profecía así que inviten a otro compartan estos programas oren por nosotros y gracias por toda la ayuda el apoyo las oraciones que siempre viene de parte de ustedes ha sido un placer les pido oración por mis compañeros presentadores también algunos tienen algunos problemas de salud oramos por ellos y agradezco públicamente el que ellos también contribuyen con nuestros programas como el hermano Elvis Monterrosa la familia Suazo el hermano Suazo la hermana Suazo la familia Zaragoza especialmente la hermana Bernarda oremos por su salud en el momento no se encuentra en el mejor estado de salud pero agradezco a Dios por estos fieles colaboradores y a todos aquellos que de una y otra manera están detrás de las cámaras en los programas en nuestras redes sociales y en este santo sábado todos ellos orando para que nos consagremos al Señor que el Señor me los bendiga y nos despedimos con una oración querido Dios te bendecimos porque nos das el privilegio de ser como tú para poder decirle a la gente que sean como yo ese yo convertido en Cristo ese yo bautizado en Dios ese yo el yo gran el gran yo soy Señor ven danos el toque y ayúdanos a entender cómo lograr la experiencia bendice a tu pueblo levántanos si hemos caído y ayúdanos a ser como Dios comprender y salvar al pecador en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén Amén